Te pido que guste lo darte, muy buenos días. Muy buenos días, Andy, que no, pues encantado de estar aquí en tu programa de ayuda de la noticia. Buenos días, Amalio Auditorio. Pues hay muchas cosas que hay en tu campaña. Uno, que eres una figura que está arribando de la actividad productiva a la vida político-electoral, más electoral que política. Tú no eres un político, eres un empresario, un hombre de la sociedad de Culiacán, y ese es el mensaje, supongo, que le estás queriendo llevar, en este caso, a los electores del Distrito 05. Sí, entre otras cosas, efectivamente, Enrique, estoy recibiendo muy buena aceptación. El hecho de que no milite ningún partido, me acompaña a la Alianza, por supuesto, y bueno, me abre una buena conversación, una conversación con mucho más confianza. Y contenta la gente también con este tema. ¿Qué has encontrado de la gente, de lo que ve la gente, de lo que está pasando en Sinaloa, en este caso, en ese distrito de Culiacán, y en nuestro país? Mira, ha habido de todo. El quinto distrito es un distrito urbano, pero la gente demandando muchísimos servicios, básicamente. Pero una cosa me he dado cuenta, demandan mucho un contacto cercano. Cercano, que estés pendiente, que estés, como un legislador, que independientemente de su labor legislativa, en tema de leyes, de presupuesto, pues tiene que tener una labor de gestoría muy importante. Claro. Somos buenos gestores, debemos de ser buenos gestores los legisladores. Y bueno, ellos extrañan mucho eso. Que no se les acerque la gente, que les diga que van a volver, que voten por ellos, y que no. Eso es una demanda general. Y muchos servicios, muchos, muchos servicios. ¿Qué estás ofreciendo? Entendiendo que un legislador tiene una serie de responsabilidades, sobre todo en el nivel federal, que tiene que ver con la elaboración de leyes, pero también lo que tiene que ver con los presupuestos, que terminan llegando a esto que te han dicho la gente, que son los servicios, que son las necesidades. ¿Qué es lo que le estás ofreciendo a las personas? Mira, ¿qué les ofrezco? A nivel de leyes, pues, en general, yo tengo la… Llego con la completa libertad de aprobar aquellas leyes y de luchar por esas leyes en el tema del campo. Por ejemplo, me interesa mucho regresar la certidumbre al campo. Es muy importante, independientemente de los apoyos. Los agricultores, en general, la actividad primaria necesitamos, como tienen la competencia inclusive, pues tener una certidumbre. Estamos pongándose muchísimos años por un esquema quinquenal, que nos diga muy claramente el precio objetivo. En pocas palabras, como decimos aquí en Sinaloa, el aquel estamos tirando en cinco años. Eso te permite planear, entre otras cosas que van de la mano con esto, ¿no? Pero básicamente es eso. Y, bueno, votar aquellas leyes que vayan realmente al bien común de la sociedad, que busquen realmente un equilibrio social, que fomenten el empleo, que den certidumbre a la inversión, que es lo que más nos hace falta ahorita. Eso te va a generar empleos, que es lo que más nos surge. Y en el tema de los apoyos, pues, mira, nosotros vamos a defender los apoyos que ya se tienen. Yo los voy a defender de esos apoyos y, bueno, hay que recuperar los que perdimos, los que perdimos los agricultores, los que perdieron las amas de casa, las jefas de familia con las guarderías, los que perdieron también en la pesca, en la ganadería. En fin, lo que ya teníamos hay que recuperarlo e ir por más apoyos para ir detectando los principales intereses de los ciudadanos. Estos planes quinquenales, yo los vengo escuchando desde que Jorge Condo era presidente del ARC, que tú fuiste también presidente del ARC. Y no es, o sea, en ese entonces se veía como un disparate, porque eran otros sistemas, otra forma de hacer gobierno. Y él siempre hacía la referencia de lo que eran los planes quinquenales en Europa, y en particular en Francia, y en particular en el maíz, donde en ese entonces y ahora eran sumamente productivos. Nuestro rendimiento en ese entonces era, comparado con ellos, muy menor. Pero, desde tu punto de vista, como empresario, como productor, ¿este país le da para planes quinquenales? Sí le da, sí le da, pero no se ha animado a hacerlo. Porque además lo tenemos que hacer, ese es un tema de certidumbre, y es un tema también que lo hacen los países, tú acabas de mencionar los países desarrollados, porque es un esquema de autonomía alimentaria, de autosuficiencia alimentaria, es una estrategia de Estado la que aplican los demás países, por eso lo hacen. ¿Qué estamos buscando con un plan quinquenal? Pues que nos igualen las condiciones en la cancha, eso es todo lo que queremos. Y sí es muy importante, y lo claro que lo puede hacer. Tenemos las limitaciones como México, sí, sí las tenemos, eso no hay duda. Pero también podemos hacer muchas cosas con voluntad. El tema de esto que se necesita para los sectores de la producción, tú acabas de, relativamente, quizás hace un mes, dejar una de las representaciones empresariales más importantes de Sinaloa, que es el Consejo Sinaloa de Hombres de Negocios, y en ese lugar se siente lo que cada sector de la producción está necesitando. En ese escenario, ¿cómo están los sectores de la producción en Sinaloa? Como para que se empiece a pensar desde los que van a llegar a hacer el próximo presupuesto, que serán ustedes, se definan programas, y quizás también a mediano y largo plazo, para los efectos de generar la certidumbre que la economía. Ayer escuchaba con Ciro Gómez Leiva a David Páramo, y él decía que este año podría generarse un, no sería tan dramático, que se empiece a ver la recuperación, pero que se está viendo una recuperación a partir de lo que nos está jalando la economía de los Estados Unidos. Siendo bueno, no es lo mejor. Pero, ¿cómo lo ves tú, Pío, en este escenario, y qué es lo que tendría que hacerse desde los presupuestos que ustedes tendrán que aprobar, desde los planteamientos del gobierno federal de estos presupuestos, para arrastrar a esos sectores que tú conoces de la producción de Sinaloa? Sí, mira, estamos hablando ya de un tema más general, y es la competitividad. Es la competitividad del país, que realmente estamos viendo todo lo contrario. Necesitamos tener seguridad en la inversión, generar todos aquellos planes que nos den una seguridad en la inversión, una certidumbre en la inversión para generar los empleos. Lo que nos surge ahorita es generar empleos muy rápido, a una velocidad mucho más importante que la que teníamos en épocas pasadas. ¿Por qué? Porque se atravesó la pandemia. Perdimos más de 850 mil empleos. Estamos hablando de que retrocedimos en el PIB, pues decreció un 8.5% y hay que recuperarlo. Entonces, tenemos que incentivar rapidísimo el empleo, en todos los sectores. Sinaloa, ¿qué tiene que hacer para eso? Para mantenerse vigente en esos sectores que estamos hablando. Bueno, aquí hay temas muy importantes en la horticultura. Está el tema de sanidad vegetal. Es un tema que se tiene que apoyar, es el pasaporte, la exportación. Y no nomás, es ver por la salud de los mexicanos. Es un tema muy… estamos hablando de alimentos. No estamos viendo ese apoyo. Se le está quitando ese apoyo. Hay que recordar que el único sector que creció en la pandemia, es decir, que es contra pandemias, es el sector agropecuario, el año pasado. Y a buena velocidad creció. Y bueno, la horticultura el año pasado le contribuyó muchísimo a la economía nacional. Por supuesto que sí, muchísimas divisas. Pero ahora resulta que ser horticultor, desde la visión del Estado, y llámense Andrés Manuel López Obrador, es ser fifí. Y como ser fifí es consecuencia de que no se voltea a ver con programas como este, tan sencillo, la sanidad. Y esto tendría que plantearse desde otra perspectiva. Y siento que desde el legislativo se puede hacer. ¿Es la visión que tú tienes? Sí, por supuesto que sí, muchísimo. Y en Sineola hay muchas áreas también que se tienen que impulsar, como la pesca también. Pues ahí tenemos una excelente área de oportunidad para exportación. Los granos en general también tenemos que hacer mucho. Hay temas de logística muy importantes donde tiene que intervenir el Estado. ¿Somos un Estado neto exportador? Tú eres un agricultor. En la producción agrícola hay agricultores, y todos conocemos ese término, y hay campesinos o la gente del sector social. Y en el sector agrícola privado, hay una serie de elementos que hace menos complejo el tema de la comercialización a partir de las asociaciones agrícolas como la ARC y todas las del Estado. Pero en el sector social siguen habiendo muchos problemas, y uno de ellos se llama los acopiadores, ilegalmente hablando, coyotes. ¿Cómo visualizas tú una situación que pudiese darle mejores condiciones al individuo campesino que siembra 10 hectáreas o un poquito más, y que tuviese una mejor posibilidad de comercializar bien sin este tipo de factores de la producción, que a veces generan ruido a este tipo de productores? Sí, mira, aquí estamos hablando de un tema de conectar la producción, el precio del productor con el último precio del consumidor. Me refiero a conectar, acercarlo lo más posible en cuanto al monto, porque se ven unas discrepancias que no se ven simplemente justas. Entonces, es eliminar intermediarios. Hay muchos planes para hacerlo, y voluntad también de hacerlo. Tenemos que poner mucha atención precisamente en lo que estás comentando, en estar muy pendientes de lo que está recibiendo el productor y lo que se está vendiendo al consumidor. Y es un tema de ganar-ganar. Y el productor tiene que ser parte deficiente, tiene que tener su ganancia para seguir sobreviviendo y creciendo. Pero hay mucho que sea en el sector. Desafortunadamente, como tenemos agricultura comercial, pues nos están borrando del mapa. Es otra cosa que estoy ofreciendo yo, o sea, reincorporar a Sinaloa en el mapa nacional a través de los presupuestos y de los apoyos. Como a Tamaulipas, como a Jalisco. Como a todo el norte del país. Así es, Sonora. Sí, sí, Jalisco, sí. Las bajas, sí, sí, sí. Y es una distorsión del... Yo siempre digo, y a veces la gente de Morena se molesta, ¿de qué nos sirvió tener un presidente que le ha dado cuatro veces a los municipios, vueltas a todos los municipios del país, para que no entienda algo tan elemental como esto, que es la agricultura comercial, la pesca, y que no lo entienda? Pero hay otra cosa que tú acabas de comentar que tiene que ver con el perfil del ciudadano que está en tu distrito. Es un distrito urbano y dentro del urbano hay muchas situaciones. Hay amas de casa, hay mujeres que son madres de familia. ¿Ahí qué has visualizado o qué tienes planeado hacer para los efectos de generar mejores condiciones de vida en esos sectores que van muy pegados de la productividad individual, en este caso de las mujeres? Sí, mira, ahí hay una gran demanda de muchas cosas, principalmente por el tema de la pandemia. Yo me he encontrado con muchísimas jefas de familia que tienen un tema, primeramente con los niños que los tienen en casa, que no pueden ir a clases, tienen su conflicto en el trabajo porque están los niños solos, hay unas que no pueden dejar de trabajar porque son madres solteras, les quitaron las guarderías, el seguro popular. Hay unos temas muy importantes en salud que yo haría inmediatamente y de apoyos para esa situación especial que se vino a dar con la pandemia. Hay un tema que estaba planteando tu candidato a gobernador, Mario Zamora, y que tú le entiendes bien, y yo me gustaría conocer tu punto de vista, el de generar lugares en los Estados Unidos donde se tuviera el producto de las cosechas de Sinaloa, o a lo mejor, no sé, de los que tienen que ver granos como hortalizas, y esto le permitiría la posibilidad a los productores de comercializar. ¿Cómo ves tú esta propuesta? Mira, todo cuenta, todo cuenta, es muy buena iniciativa de Mario, hay que tomar en cuenta otra cosa, mira, dentro de las cosas que pasaron en este gobierno es que eliminaron toda la promoción del producto mexicano en el extranjero. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué lugar quedamos? Estamos viendo países como de centroamericanos, sudamericanos, como Colombia, Perú, El Salvador, etcétera, que sí tienen embajadores comerciales en otras partes del mundo. Y nos dejan fuera de la jugada. Nos dejan fuera de la jugada y son promociones que tiene que ser gobierno junto con productores. Entonces, pues, ¿de qué se trata esto? Porque es una muy buena iniciativa y la tenemos que tomar nosotros. El producto Sinaloa se tiene mucho mercado, Mario habla del tema de Los Ángeles, es la ciudad con más mexicanos después del Instituto Federal. Así es. Tiene toda la razón, y precisamente es acercar al productor con el último consumidor y eliminar intermediarios. Y aquí es, además de eliminar intermediarios, es promover los productos. Promover los productos es una gran iniciativa y la tenemos que hacer. Si ya el gobierno de Morena no nos está ayudando, pues hay que entrarle nosotros. Hay otro tema, y tú no lo entiendes bien porque eres empresario, que es el tema de la financiera, que no sería específicamente agropecuaria y que estaría generando créditos en una experiencia de Mario, en la financiera rural, de que Sinaloa es buena paga y sobre todo las mujeres sinaloenses son muy buena paga en un programa que se hizo en tiempos del anterior presidente y que en Sinaloa dio muy buenos resultados. ¿Cómo ves tú esta financiera? Una gran iniciativa también. Necesitamos, entre otras cosas, entre el insumo del productor, el principal insumo es el acceso al crédito barato. Y la competencia en los países desarrollados, eso nos mata. Son intereses muy bajos. Y aquí además de que no tenemos, y tenemos un interés caro, lo menciona Mario, Mario le entiende muy bien el tema financiero, motivo de la financiera nacional. Entonces, bueno, es tasa barata y tener acceso, que es lo más importante, y acceso tenemos. Ahora, si hablamos de cumplimiento de los sinaloenses y de las mujeres sobre todo, pues no puedo decir marcas, pero pregúnteles a unas empresas sinaloenses si no es verdad. O sea, es un tema que sí, yo le veo mucho futuro a eso. Pues interesante. Pío, pues gracias por estar esta mañana. Vamos a seguir platicando en las próximas semanas y días de esto que estás viendo, de lo que le estás llevando a las personas de este Distrito 5 como una propuesta ciudadana acobijada por partidos políticos. Porque bueno, finalmente esa fue una buena alternativa que te invitaron, que tú tomaste y que se generaron esas sinergias. y bueno, será muy interesante seguirte escuchando. Muy bien, muchas gracias Enrique, pues hoy es mi cuarto día de campaña, pues a darle. A darle. Gracias. Gracias. Es Pío Esquer, que es el candidato de la Alianza por Sinaloa por el Distrito 05. Vamos a ir a una pausa comercial.